¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Daniel Ardila M y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para iniciar tu día bien informados. Nuestra sele femenina ya inició su concentración en Cali de cara a la Copa América. Las 23 convocadas realizaron trabajos de recuperación en sus primeras horas con la sele. Esto dijo Michelle García, hermana de Falcao, cuando le preguntaron cómo se prepara el Tigre para enfrentar la siguiente temporada con el Rayo Vallecano. Muy duro, él está trabajando, está en entrenamiento juicioso todos los días, como siempre es él, muy disciplinado. El Al Rayan publicó fotos de la pretemporada con sus jugadores, entre los que se ve James Rodríguez. El 10 de nuestra selección se sigue poniendo a punto mientras se resuelve su futuro. Según el periodista Yagi Sabun Kuglu, el Hull City estaría muy cerca de contratar a Óscar Estupiñán luego de su gran temporada con el Vitoria Guimaraes. Las negociaciones estarían en la etapa final y llegaría para ayudar a buscar el ascenso a la Premier League. Les recordamos que independientemente de que se dé este fichaje, Óscar ya aseguró que esta temporada cambiará de aires. Luego de ser sustituido en su primer partido con Atlas, el equipo confirmó que Mauro Manota sufrió lesión de ligamento cruzado anterior y deberá ser operado. Le deseamos una pronta recuperación a nuestro crack. Otro de los nuestros que comenzó pretemporada con su equipo en Inglaterra fue Jerry Mina, que ya inició trabajos con el Everton. El propio club compartió algunas de estas imágenes en sus redes sociales. Los rumores de una posible salida de Duván Zapata de la Atalanta aumentaron luego de que vieron al Toro hablando con Paolo Maldini, ahora director deportivo del Milan, en un restaurante. De momento no se sabe si se encontraron por pura casualidad, pero por supuesto la prensa no desaprovechó esta oportunidad para relacionarlos. El hijo de Marcelo Gallardo, Nahuel, será nuevo jugador de Once Caldas. Llega como préstamo desde River por un año y con opción de compra. Este jueves habrá reunión entre clubes y mayor para conocer si habrá o no Liga Femenina en el segundo semestre de 2022. Solo nueve equipos han confirmado su participación. América, Cali, Millonarios, Nacional, Equidad, Bucaramanga, Real Santander y Llaneros. Y sorprende que Santa Fe no participaría por falta de presupuesto, según indicó Eduardo Méndez, presidente del equipo en Antena 2. Con goleadas 5-1 sobre República Dominicana, nuestra selección se quedó con la medalla de bronce en Fútbol de los Juegos Bolivarianos 2022. Paraguay se quedó con el oro y Bolivia con la plata. Aumentan los rumores de la llegada de Luis Inisterra a Leeds. Nuestro crack no se presentó al inicio de pretemporada con el Feyenoord y según Telegraph, Leeds ya tendría conversaciones muy avanzadas superando los 25 millones de euros. Esto es todo en titulares. Recuerda que en unas horas se publicará el segundo video, así que activa tus notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Daniel Ardila M y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!